Música Amiguitos, ¿alguno de ustedes tiene un perrito en casa? Miren que sorpresa tenemos por aquí, nos hemos dado cita en un parque para disfrutar de nuestras mascotas y el señor Guillermo Sánchez, que tiene un centro canino, nos vino a dar consejos para tener felices a nuestras mascotas. Sabemos que nuestras mascotas requieren de mucho cariño y de cuidados, así como todos los niños. Un perrito puede convertirse en un gran compañero de los niños y sobre todo es recomendable para los hijos únicos, nos dice el señor Guillermo. A esos animalitos se les educa con estímulo, ¿saben ustedes? Muchas personas piensan que es con golpes y eso no es verdad. Por tener su juguete favorito, atienden a lo que su amo pide. Quiere decir que después de mostrar el lugar donde deben de hacer pipí o popó, hacen caso si después de eso les damos un premio. Este perro de raza pastor alemán es un excelente cuidador de su amo. Con simplemente acomodarle su correa en forma específica, Banjo, el perro, cuida a Luis, su amo, impidiendo que el sospechoso se acerque más de lo que debe. Nos dice el señor Guillermo que cuando llevamos de paseo a nuestra mascota es importante ponerle su correa para evitar cualquier contratiempo, como lo puede ser el que se vaya corriendo a pelear con otros perros. No es recomendable que acariciemos a perritos que no conocemos, a menos que sus dueños nos digan que ellos son amigables y que podemos hacerlo. Es más, a algunos dueños no les gusta que acaricien a sus perritos. Hay diferentes motivos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay perritos que se dedican a guiar a las personas que no pueden ver? Entonces ellos están trabajando, requieren de estar concentrados para llevar muy bien a su amo. Retomando nuestro tema, una mascota en casa es un excelente motivo para que nuestros niños tengan una interacción de cariño y de responsabilidad con su animalito. Pero para nosotros decidir que tenemos una mascota en casa, tenemos que checar que hay el espacio suficiente, el tiempo disponible para atenderlo y que el tamaño de la mascota coincide con el espacio de nuestra casa o el lugar donde lo vamos a tener. Los niños se hacen responsables porque tienen que atender a las horas de comida al animalito, tienen que participar en la hora del aseo y tienen que participar también en la hora del juego. Los animalitos requieren de nuestro cariño y requieren de nuestra creatividad para estar jugando con ellos. Se sienten queridos, ellos nos quieren y podemos formar un excelente equipo para vivir juntos. Bueno amiguito, ¿tú tienes alguna mascota en casa? Si tienes alguna, a lo mejor no tiene que ser precisamente un perro, podría ser quizá una tortuga, podrían ser algunos peces o qué tal si tienes por ahí alguna iguana. Cualquier animal que nosotros podamos tener como mascota en nuestra casa, simplemente que sea adecuado para nuestro espacio y con las posibilidades de tiempo que nosotros tengamos para atenderlo, va a ser una gran herramienta para practicar nuestra responsabilidad con los animales. Así es que vayan checando a partir de qué edad pueden ser ustedes responsables. Muy bien amiguitos, espero que hayan disfrutado de nuestro segmento tanto como nosotros. No se muevan de su lugar porque continuamos con más aquí en Notivisa Buenos Días y nos vemos el próximo martes. Adiós.